Hasta suerte de Carolina viejo, de parte de Marquetos Correa viejo, saluditos Buenas compas, Fernando Méndez, San Lucinda viejo Y un saludo a mi compa Juan, y arriba a la gente de Santa Teresa Allá por mi compas en blanco, saluditos Y un saludo a mi compas en blanco, y toda la gente de San Lidro Ahora un pancaro, y nos vamos a hacer Vamos a hacer un saludo Un saludo a mi compas en blanco Un saludo a mi compas en blanco, y nos vamos a hacer Un saludo a mi compas en blanco Un saludo a mi compas en blanco, y nos vamos a hacer Un saludo a mi compas en blanco, y nos vamos a hacer Un saludo a mi compas en blanco, y nos vamos a hacer